Esto es lo mío carnal Ya me he querido aplacar Y ahora puedo cambiar Esto es lo mío Hasta que el fin Ya me he querido aplacar Y yo nada más no quiero cambiar Siempre tomando Cuando yo acabo Por si la acabo Ser perdonado Ando viajando Por el aerosol No tengo huachicón Puro caguamón Si cagan el pinche palo Los mandamos para su casa Aquí con toda mi raza Desde esta tierra Tenemos un buen plan Todos los nuevos y los viejos se van Sin jubilación Aunque tengan experiencia En la calle no hay conciencia No se ocupa mucha ciencia Para sobresalir Para contarlo Tienes que vivirlo Devastación social Somos la capital De todo el puto país Soy el espantapájaro En el maíz Si no traes nariz Vete para acá Lanzas Mostar cristal ¿Qué tal? Tenemos de todo Lo que se te ocurra Hasta juramos Su plura realidad El nuevo y los frenos ¿Quién más? Pregúntale por la Los dos quieren fumar Quiero dinero Los que no se calmaron Arraigados están Unos siguen En el movimiento Callado Atento Tranquilo Contento Esperando mi momento Ya no bateo Pero sí sé Cómo hacer Un home run No sé Me está la jaula de bateo Está escuchado Tercer strike Bye Es lo que I don't like En mi terreno Esto es el nuevo amanecer Va a desaparecer No hay nada que hacer Contra la DZR Devastación social Me hablan los demonios Tengo cola que me pisen Dicen que salga a la calle Como antes No quiero vender Pero el diablo me tienta Con billetes Y no quiero que me pagan Los billetes No quiero vender Pero el diablo Me tienta con billetes Y no quiero que me pongan Los billetes Y no quiero que me pongan Los billetes